Los graves hechos en el Casino Royal de Monterrey abren paso para que veamos cuál es el verdadero problema que tenemos hoy los mexicanos. No son los casinos, los casinos también están sujetos a la extorsión permanente. Precisamente por no haber pagado la extorsión a la organización criminal de los Zetas fue porque decidieron castigarlos con un incendio del casino y con las 52 personas que perdieron la vida. Entonces, que no nos engañen, el problema está en que se puede extorsionar, secuestrar y privar de la vida a alguien y no pasa nada. Los inútiles, incapaces y que debieron prevenir esta situación, ahí siguen. A pesar de que hace tres años les gritamos, si no pueden, renuncien, siguen en sus puestos, no han renunciado y nosotros seguimos con los brazos cruzados esperando otra tragedia y siguiendo contando a nuestros muertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!